Es la primera entre 1 a 4 años y la segunda en mayores de 5 años, o sea que es una preocupación que tenemos, porque además de los niños que pueden morir, hay otros que quedan lesionados severamente por las inmersiones en agua. O sea que estamos tratando con un grupo de otros compañeros que están preocupados por el tema, la Intendencia Municipal de Montevideo, la Marina, en fin, las guardavidas, de tratar de trasladarle a la población esta preocupación porque no se deben descuidar los niños, y no solo en las playas, en los torrentes de aguas, en las casas donde hay piscinas, en las casas donde hay baldes llenos de agua, en las casas donde hay pozos con agua, porque todos sabemos que un niño, si no lo estamos cuidando permanentemente, desaparece de nuestra vista y aparece ahogado. Primero, concientizar, saber que estamos frente a un problema, y segundo, una cantidad de medidas que en el mundo se desarrollan para cuidar a estos niños. La otra cosa que me parece muy importante es no bañarse en lugares donde no hay guardavidas, que esto es un consejo que se da repetidamente todos los años, y todos los años hay accidentes, fundamentalmente entre adolescentes mayores, pero también entre niños. Bueno, ustedes han visto que diciembre ha sido un mes pródigo en estos episodios lamentables de niños que se pierden el control de sus padres y aparecen ahogados. Así que, sobre todo, es un llamado a la atención y demostrar que estamos preocupados por este tema, realmente preocupados. Y sobre todo, lo que se recomienda es que todos esos lugares de baño tengan cercos por los cuales los niños no puedan pasar, y con puertas que tengan cerraduras anti-niños. Ese es un dato muy importante. En el 2016, son las últimas cifras que tenemos, son 10 niños entre 1 y 14 años.